¡Un saludo a todos amigos! Bienvenidos a La Huella Guitar. Cuando de un disco de rock, de metal, puedes hacer un top 10 con sus mejores riffs, es que estamos hablando de un gran disco. Nos vamos a ir a la época de Rasting Peace, uno de los mejores discos sin duda de Megadeth con las guitarras de Mustaine y Marty Friedman. Vamos a ver y a escuchar esos 10 geniales riffs primero, para después aprender a tocar el estilo de una banda, que en aquel disco estaba desde luego en su mejor momento. ¡Vamos a ello! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para tocar el riff de Hollywood vamos a utilizar el movimiento de Pua Alterna, ya que vamos a tocar todo a bastante velocidad, a mi corcheas, y vamos a incluir una serie de ligados que van a incluir las notas Re, Mi en quinta cuerda, a través de un hammer-on, y las notas Sol y Mi otra vez ahora, con un pull-off, es decir, ligado. Si fuéramos a alternar estas notas... Ese sonido, ¿no? Ese sonido, ¿no? Dos veces, hacemos una vez primero 5 hammer-on 7, pull-off 10, 7, y luego 5, 7, 5, 7. Pero eso lo vamos a combinar con nuestra sexta cuerda al aire, vamos a estar en el tono de Mi, y como decía, semicorcheas, abajo arriba, con la Pua. Vamos a combinarlo con esos hammer-on y ese pull-off. Lo hacemos despacito. Por supuesto, vamos a mantenerse ese palm-mute en sexta cuerda. Quizá lo más interesante del riff está en la salida de este, que va a tocar dos acordes distintos. La primera vez vamos a tocar los acordes de la 5 y la sostenido 5, en 5 y 6 de la sexta cuerda, con quintas. Ese sonido, incluyendo ahí esa quinta de mol dentro de la tonalidad. Bueno, después nos vamos a encontrar, volvemos a hacer el riff otra vez, pero un final distinto. Ahora con los acordes de Fa 5, que vamos a tocar desde el 8 de quinta cuerda, y el acorde de Si 5 en el 7 de sexta. Incluyendo ahora dentro de esa segunda bemol, ese Fa, formado de la segunda bemol de la tonalidad de Mi. Ese sonido. Ahora la tercera vez vamos a encontrar otros dos acordes distintos, van a ser los de Si 5 y Sol 5. Es decir, vamos a hacerlo por tres veces y cada vez vamos a acabar de una manera distinta. Primero... Vamos a tener una cuarta vez en la que vamos a, con un movimiento cromático, acabar con los acordes de Si. Y ese es el A sostenido que ya tocábamos antes. Y La 5, en el 5. Que nos lleva un acorde de Si 5. Una pausa y Sol 5, Fa sostenido 5. Perdón, Si 5, Sol 5 y Fa sostenido 5. Para volver a empezar de nuevo. Perdón, Si 5, Sol 5 y Fa sostenido 5. El otro riff que hemos escogido del tema Holy Wars de Punishment Dew, en realidad está tocado utilizando una serie de armónicos naturales. Vamos a estar más o menos a la altura del traste 3, aunque podemos alterar un poco la altura a donde lo tocamos con sonidos distintos, claro. Simplemente ir rozando la cuerda y quizá la gracia va a estar en la mano derecha, en ese ritmo que hace, donde vamos a empezar tocando... Después de ser el primer acorde de Mi 5, hacemos el armónico... Ese sonido... Ahora, hay que combinar ahí una serie de patrones rítmicos distintos en esa duración de las notas con ese armónico. Empezando con las corcheas. Luego vamos a utilizar nuestra técnica ahí abajo, arriba, abajo, prácticamente el ritmo de galope. Ese sonido... Para seguir con una serie de power chords, en realidad, tocados con los acordes de Fa sostenido 5 y Sol 5 en el 2 y en el 3 de sexta cuerda. A través de Slides vamos a bajar de Fa sostenido a Sol, combinando con la sexta cuerda al aire. Ha todo tocado a corcheas, podemos tocarlo todo hacia abajo. Ese sonido, ¿no? Primero deslizamos a Sol, después tocamos Fa sostenido. Después otra vez Fa sostenido, Sol deslizado y después Sol Fa sostenido, justo al contrario. Algo que luego vamos a encontrar utilizando en vez de quintas, terceras, es decir, es el mismo movimiento, pero... Pero ahora con terceras mayores en este caso, en la nota Si bemol para el Fa sostenido y en la nota Si para el Sol. Eterrando ambos... El ritmo central del tema Lucrecia es uno de los más complejos de aprender, ya que vamos a ver hasta cuatro tonalidades distintas, cuatro modulaciones. Vamos a empezar tocando una serie prácticamente de arpegios muteados. Partiendo de la tonalidad Fa sostenido con una tercera mayor, octava, séptima, vamos a ir combinando. Para después tocar Si, Do y Do sostenido, 2, 3, 4 en quinta cuerda. Y hacer ahora una línea descendente a dos cuerdas. Vamos a ver muchos cromatismos ahí. Ese sonido. Para después prácticamente subir un tono a lo mismo que hemos tocado, es decir, a la tonalidad de Sol sostenido. Hacer lo mismo. Hemos subido todos los trastes. Para la segunda parte vamos a ver cómo volvemos a modular al tono, en este caso de La y de Si, con algo parecido pero no exactamente igual. Lo que vamos a hacer ahora, empezamos de la misma manera, con La, su tercera en Do sostenido. Ahora vamos a la octava, en la nota La 7 de cuarta cuerda, pero ahora vamos a hacer ahí algunos cambios, como decía, metiendo la sexta mayor de la escala en esa nota Fa sostenido, 4 de cuarta cuerda. Vamos también a la quinta de la tonalidad, la nota Mi, es decir, este dibujo. Volvemos a meter la sexta mayor. Acabando con esta línea. Y una última línea, partiendo de ahora la tonalidad de Si. Empezamos igual, con su tercer y su octava. Volvemos a introducir séptima menor. Sexta mayor. Y otra vez esa línea descendente a dos cuerdas que hayamos tocado antes, ahora desde la nota Si. Amén. No. 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 Gracias por ver el video.